Bueno, yo creo que evidentemente no es respeto absoluto para la justicia. Yo creo que toca en este momento político que el Partido Popular en Andalucía pida perdón a aquellas personas que injustamente tuvieron durante mucho tiempo una condena por los llamados ERE, en donde el Partido Popular sabía perfectamente cuál era la verdad que se escondía detrás de este tema y se ha provocado un daño irreparable a cada una de esas personas, a sus familiares y al propio Partido Socialista en Andalucía. ¿Qué? ¿Cómo se han quedado? Vamos cuesta abajo y sin frenos, ¿eh? Verán, ahora resulta que Sánchez y su gobierno se empeñan en convertir en víctimas a una panda de delincuentes que se gastaron nuestro dinero en prostitutas, en drogas y en comilonas. Sánchez amnistía a los delincuentes que impulsaron el procés a una panda que se gastaron nuestro dinero, curiosamente, en intentar dar un golpe de Estado. O lo que es lo mismo, Sánchez amnistía el dinero del Estado para aquellos que lo utilizaron para terminar con él. ¿Ustedes esto lo entienden? El mundo al revés, ¿verdad? Parece una broma, señoras y señores, pero lo trágico es que no lo es. Y precisamente andamos estos días los españoles, ¿verdad?, pagando a nuestros asesores fiscales que nos van diciendo el dinero que nos van a expoliar en nuestra declaración de la renta. Y lo trágico de todo esto es que, mientras que hacemos cuentas, según este trágico relato, resulta que el dinero que tanto nos cuesta ganar con el sudor de nuestra frente, resulta que sirve, como podemos ver, para repartirlo entre delincuentes que se gastan el dinero en prostitutas, en drogas, en comilonas, en dar golpes de Estado, en fin, insisto, parece una broma, pero lo trágico es que no lo es, es rigurosamente cierto. Sánchez, el trilero más peligroso de la historia de España, está a punto de dar un golpe de Estado. O mejor dicho, para ser más afortunada, está a punto de consumar un golpe de Estado. Todo comienza con atar a los jueces y poner una mordaza a los periodistas. Esto ya está en marcha. Sánchez, el trilero más peligroso de la historia de España, está a punto de situar a nuestro país a la altura de Venezuela, por ponerle a todos ustedes un sencillo ejemplo de un país demolido y derruido por el comunismo. Caminito de Venezuela, vamos. Señoras y señores, Sánchez, el trilero más peligroso de la historia de España, además, se ha erigido en un chulazo, dispuesto a sacarnos a todos el dinero para que estos delincuentes o cualquier otro vuelvan a consumar un golpe de Estado. Esto es una realidad como una casa de grande. Difícil es entender, verdad, que si hacemos como que algo no ha pasado, lo más probable es que vuelva a pasar. Y miren, saben ustedes, en mi caso, como mínimo, si tengo que tener un chulo que me saque el dinero, como mínimo, yo preferiría elegirlo. Y ya les adelanto que Sánchez no es mi tipo y el suyo. Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Pues en esta noche ya casi, casi veraniega, y la verdad que, en fin, con el espíritu un poquito hecho girones ante la dramática situación a la que nos enfrentamos, arrancamos esta noche El Mundo al Rojo. Eso sí, dispuestos, como siempre, a informarles, a entretenerles y a contarles lo que la gran mayoría calla. No podríamos hacerlo, desde luego, si no contáramos con nuestros expertos, con nuestros invitados, con nuestros colaboradores, que paso a presentarles de manera inmediata. Hoy con nosotros, un clásico del Mundo al Rojo. Les encanta, Roberto Centeno. Nuevamente, Albert Castillón. Así arrancamos, señores, ¿cómo están? Voy a empezar por Juan de Dios de Ávila, también un gran clásico de este programa que hace días que ha hecho pellas como en el cole. Un gustazo volver a recuperarte. Un gustazo para mí, José, y han sido fuerza mayor. Lo sé. Selecciones en mi querida tierra quipuzcuana por España. Y ahí no podemos dejar de estar. Y nosotros, desde luego, desde aquí lo apoyamos. Rafael Palacios, conocido como Rafa Pal en las redes, un tío con mucha influencia. Bienvenido. Pues encantado de estar otra vez aquí con todos nosotros. Y recuperamos a Manuel Bernaldez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, José. Muy bien. Ya sabes que siempre es una alegría para mí compartir el programa contigo. Y así vamos a arrancar, y además sin perder ni un minuto de tiempo, porque les aseguro que tenemos tanta información para todos ustedes, que yo, muy segura de poder contársela en dos horas, no estoy. Así que vamos a optimizar el tiempo, oigan, aunque sea lo único que se optimice en este país. El juez Aguirre abre una nueva investigación sobre la financiación de Rusia a Puigdemont por traición y por malversación en un auto al que ha tenido acceso. Libertad Digital, el instructor acuerda la apertura de una pieza separada en el marco denominado caso Volón. El titular del juzgado de instrucción de Barcelona ha iniciado esta nueva investigación, financiación de la Rusia de Vladimir Putin al expresidente catalán, fugado Carlos Puigdemont, para conseguir la secesión de Cataluña. Ahora les voy a dar más datos, pero esta es una noticia de alcance que me gustaría empezar a comentar con nuestros invitados. Bueno, pues la verdad es que ya es hora que se investigue efectivamente la financiación y la malversación de fondos que ha realizado Puigdemont, socio del gobierno de Pedro Sánchez. Es un tema realmente serio porque Puigdemont, que está trabajando y le está financiando Pedro Sánchez y el resto de los españoles con nuestros impuestos, desgraciadamente, estamos financiando a una persona que quiere romper España. Por supuesto, Vladimir Putin, si quiere que Europa sea inestable, pues qué mejor que fomentar y financiar todo lo que supone inestabilidad y por tanto no me extrañaría nada esas relaciones entre el nacionalismo catalán y en la dictadura de Putin. Hablaba Juan de Dios de Ávila de esa financiación efectivamente de los dineros de Cataluña. Terminaremos hablando en este programa, me gustan los cierres circulares, ya saben que dicen que son los cierres perfectos en oratoria y hablaremos de la prisa que tienen ahora los catalanes porque tienen que hacer la declaración de Hacienda y dicen que no hay de la China. Pero eso es para finalizar el programa. Levantaba Rafa el dedito. Sí, bueno, yo con respecto a la malversación, pues es evidente que ha utilizado fondos del Estado para hacer una secesión, por lo tanto es algo absurdo, condenable y, bueno, pues perseguible. Pero yo sinceramente después de años oyendo acerca de esta supuesta conspiración rusa para hacer o para potenciar esa secesión de Cataluña no he visto a día de hoy ninguna prueba fehaciente e irrefutable de que eso sea cierto. Y yo particularmente, aunque tengo que decir que yo soy pro-Rusia, yo creo que Rusia está enarbolando unos valores cristianos, de hecho es la reserva espiritual de Occidente, bueno, de Europa ahora mismo, y no creo que a Putin le interese mover una secesión en un país en principio amigo como es España, cuando se podría reproducir eso mismo en los confines de esa gran Rusia donde hay muchas nacionalidades que podrían, bueno, pues hacer lo propio. Así que yo sinceramente no me creo esa conspiración. Manuel Bernaldez. Discrepo totalmente con lo que acaba de decir el compañero, porque yo pienso que con todo lo que hemos leído hay indicios de sobra para que se hubiese investigado antes. Lo increíble aquí es lo tardío que se ha hecho, la investigación judicial. Esta gente ha estado viajando a Rusia, se ha estado entrevistando con personajes rusos, han recibido aquí también emisarios de Putin, y es evidente que había una conspiración para, podemos decir, desbancar la Unión de España y también la Unión Europea, y dentro de que estamos en un conflicto además con Ucrania y Rusia, y con Ucrania está toda la Unión Europea. Por lo tanto, a mí me parece lógico que se investigue y que se deponen las responsabilidades que hay como mínimo. Se está hablando de la alta traición. No olvidemos que esta gente estaba en el poder de una comunidad autónoma. No era uno que andaba por la calle y que iba a ver como Bortadero y Filemán a un emisario de Putin. Estos estaban en el poder de la comunidad autónoma de Cataluña y se entrevistaban con un presidente extranjero o un emisario o un intermediario para tratar de ver cómo lo podían apoyar en el tema de la independencia catalana. Por lo tanto, el tema es gravísimo y han mal regresado fondos para poder hacer todo eso. Es lógico que se investigue. Claro que sí. Vamos a buscar más información sobre este asunto, la estructura piramidal de Puigdemont, para que el Kremlin reconociera una eventual república catalana. Buscamos información y análisis con Fernando Sancho. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches María José y compañía. Bienvenido. Gracias. Hombre, yo creo que había un hombre clave, era como una especie de ministro de exteriores de Putin, pero no el oficial, digamos, sino que sería para este tipo de operaciones. de nombre Primakov, ¿no? Y esta sería, digamos, la pieza clave en la conexión rusa. Al parecer, bueno, indicios evidentemente hay. Es decir, el juzgado de instrucción número uno de Barcelona no lleva esto, digamos, porque le apetece llevarlo sin más, sino porque ha visto una serie de grabaciones, conversaciones y una serie de indicios en los cuales hay un puzzle y las piezas van encajando. Otra cosa es lo que se pueda demostrar. Sabemos que son cosas diferentes. Por otra parte, que el gobierno de Putin y que Rusia ha tenido una estructura de interferir en elecciones y de interferir en situaciones en países, bueno, que pueden ser estratégicos, y España puede ser uno de los países estratégicos clave de la Unión Europea, yo creo que eso es una evidencia, ¿no? Bueno, ha habido un montón de intromisiones a través de ciberataques que se sabe perfectamente que vienen directamente de hackers rusos y más en concreto de lo que sería el gobierno de este país. Es decir, estamos hablando de que sí que efectivamente pues le interesa ser un agente principal de desestabilización. ¿Por qué? Bueno, pues porque indudablemente una Europa debilitada le es más favorable para sus intereses. Aparte de que yo tampoco me voy a poner lo que pasa por la cabeza de Putin, porque eso debe ser bastante complicado, pero vamos, que los indicios están ahí. Y aparte no solamente era el tema de la financiación, se estaba hablando de una cantidad de 500.000 millones de dólares, es decir, que no estábamos hablando de que la ayuda financiera o las posibilidades de financiación para que concluyera de manera positiva la independencia de Cataluña de España eran cantidades muy importantes las que se estaban dispuestos a facilitar para financiar ese golpe, ¿no? Aparte de incluso se hablaba de mercenarios también, si hiciera falta, porque claro, cuando los rusos y cuando un gobierno como el de Putin habla de que esto va para adelante, ellos lo entienden con todas las consecuencias. O sea, ellos lo entienden así. Es la mentalidad que tienen. Entonces, bueno, pues que luego al final acabó, como acabó y que acabó en un maletero, pues posiblemente a lo mejor Rusia tampoco se lo esperase, ¿no? Que el final fuera ese. Ellos querían también tener una, en esa estructura en la que parece ser que las piezas claves eran esta especie de ministro para este tipo de, en fin, de relaciones, no con países, sino con posibles países como futuros o independientes o que aspiraban a esa independencia como Cataluña, el tal Primaco, y luego el que era jefe de gabinete de Putemón, Alay, y también el propio abogado, ¿no? El abogado ha dicho hoy que si el juez toma sustancias psicotrópicas, me parece, en fin, para un letrado una salida absolutamente fuera de lugar, ¿no? No sé si se lo puede tomar a medidas ante ello. Pero estábamos hablando de una trama, de una estructura que el juez ha determinado en la que esas tres piezas, Putemón, Alay y Poye, junto con el enviado de Putin o con el delegado de Putin, para estas situaciones que era Primaco, está bastante, con bastantes elementos indiciarios. Otra cosa, como decimos, es los elementos probatorios, que son diferentes. Pero los indiciarios, indudablemente, los hay. Entonces, para Putemón es un problema, porque evidentemente esta calificación delictiva y este auto que ha remitido al Supremo, el juez Aguirre, no está contemplada con la amnistía. Es decir, la amnistía no lo contempla, no lo abarcaría. Con lo cual, si el Supremo ve suficiente entidad en el auto que le ha enviado el juez Aguirre, Putemón puede tener un serio problema. No solo Putemón, sino también el propio Pedro Sánchez. Porque al final todos van de la mano a intentar conseguir sus intereses, aunque el escenario catalán luego finalmente lo pueda agitar y lo pueda mover todo. Pues Fernando Sánchez... Perdón. Sí, perdona, pero en un principio pasa por lo que te decía, por lo que le ampare la amnistía. Y este delito no está amparado por la ley de amnistía. Muchísimas gracias, Fernando Sánchez. Un saludo y que tengas muy buen fin de semana. Gracias. Buenas noches. Rafa. Bueno, yo quiero hacer un par de puntualizaciones respecto a lo que ha dicho Fernando Sánchez para que lo tenga bien claro el público. Putin en ningún momento ha hecho una declaración apoyando a la independencia catalana. Punto uno. Punto dos. Esa persona, ese supuesto envisario de Putin, bueno, yo creo que se lo han sacado por algún lado, pero hasta ahora, hasta el día de hoy, no sé qué papel tiene la estructura del gobierno de Putin. Y respecto a esos ataques hackers, la gente tiene que saber que se pueden enmascarar las IPs. Las IPs es la dirección desde donde supuestamente se atacan esos sistemas informáticos. Y eso es algo que, bueno, dentro de esos ataques hackers se puede hacer para culpabilizar a un poder al cual le quieren echar la culpa. Es decir, el chivo expiatorio que en este momento es Putin a todo nivel. Entonces, bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, ese ataque, supuesto ataque ruso, bien podría venir de Ucrania, que son dos países, pues, hermanos, que se pueden confundir fácilmente y finalmente, para mí, quien pueda estar detrás de ese apoyo a la independencia catalana no es Rusia, sino Israel. Manuel. Yo creo que esto es un cuento ruso. Yo creo que realmente hay que tener muchas tragaderas para creerse lo que nos está contando el compañero, porque hay que pensar algo evidente, ¿no? La agresión de Ucrania ha sido por parte de Rusia. Toda la interferencia que ha habido en los procesos electorales de Occidente ha sido por parte de Rusia. estas negociaciones que estamos hablando son por parte de gente del gobierno ruso. Por lo tanto, el pensar que está Ucrania o que está Israel, pues, bueno, yo creo que los indicios ahora apuntan todo a Rusia y vamos a ver que se depuren y que lo que sale ahí. Vamos a ver. De momento, lo que sí les puedo decir es que la abogacía del Estado pide al juez Yarena que deje de inmediato sin efecto la orden de detención contra Puigdemont. Los servicios jurídicos del Estado consideran que se debe borrar la malversación de caudales públicos llevada a cabo en el proceso vamos, entre ustedes y yo en el proceso de terminar con España con el dinero de los españoles. Esto es de traca, Juan de Dios. Bueno, es que Pedro Sánchez y vamos diciendo unos cuantos años lo que está dando es un golpe de Estado desde las instituciones. Entonces, evidentemente, estamos ya en la fase final en la que, bueno, pues el conflicto entre instituciones entre el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General es un totum revolutum en el que, bueno, pues desgraciadamente el Partido Socialista quiere imponer una justicia de partido es decir, será verdad o mentira será justo o injusto aquello que le interese que sea justo o injusto al Partido Socialista para mantenerse en el poder junto con sus socios de ETA y H. Bildu y evidentemente pues va a laminar o es lo que quiere es laminar destruir acabar con la independencia de poderes con la independencia del Poder Judicial pero hemos visto que ya ha empezado a intentar ajellar las voces ¿cómo? persiguiendo a Vitoquiles si el resto de periodistas no ponen pie en pared y dicen ojo que a un periodista por expresar su opinión por hacer su trabajo usted como poder absoluto que quiere tener no puede hacer esa persecución de no hacerlo así en breve Maruenda con su perro y su buen talante pues acabarán en la cárcel si es una persona íntegra a lo mejor Maruenda no termina por esto en la cárcel pero lo que quiero decir es que todo periodista que sea una persona íntegra que realmente tenga ética que realmente disienta de este golpe de estado que está dando el Partido Socialista van a perseguirlo ya han empezado con Vitoquiles vamos a la última fase del golpe de estado que está dando Pedro Sánchez el Partido Popular está mirando a otro sitio y bueno esto es lo que hay y si el mundo parece al revés con las noticias que les contamos en el mundo al rojo que parecen realmente propuestas para el día de los santos inocentes terminar el programa y diciéndoles venga vaya susto que les hemos dado no es la realidad bueno pues resulta que la sociedad ANC y OMNUM exigen al juez que no se aplique la amnistía a los policías del 1 de octubre o sea esto insisto como diría mi abuela es para migitar y no echar ni gota lo han pedido después de que el juez instructor que investiga a los policías del 1 de octubre haya pedido el posicionamiento de las partes ha informado la ANC en un comunicado ven en la actuación de los agentes incompatible con el convenio por la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de hecho sostienen que los actos investigados deberían quedar exentos de la amnistía porque pueden representar delitos de torturas o trato inhumano o degradante en este sentido las organizaciones personadas contradicen los argumentos de la fiscalía que se ha posicionado a favor de aplicar la amnistía a los agentes investigados así que señoras y señores resulta que vivimos en un país pagamos con nuestro dinero pero a un Estado que no se duelen en prendas en amnistiar a delincuentes que se gastan nuestro dinero en prostitutas drogas comilonas o lo que es incluso mucho peor gastarse nuestro dinero en dar un golpe de Estado es decir en terminar con nuestro país pero sin embargo a los policías que muchos de ellos después del 1 de octubre terminaron retirados del cuerpo y en una situación lamentable a ellos no ¿esto por dónde lo cogemos? Bueno pues es el criminal pero si es normal es decir el Partido Socialista ¿con quién está aliado? Con ETA E.H. Bildu que tiene una sentencia E.H. Bildu tiene una sentencia en firma del Supremo indicando que formaba parte de la estrategia de ETA lo que pasa es que el Tribunal Constitucional no dejó que no bueno que no se pudiese llevar a efecto esa sentencia ¿quiénes son los otros socios de Pedro Sánchez del Partido Socialista? gente que ha malversado fondos es decir robado dinero que era de nuestros impuestos que tenía que dedicar a la educación a la sanidad al transporte público todo eso lo ha utilizado y lo ha desviado para dar un golpe de Estado es decir ha dado un golpe de Estado y además malversado para mí es robar bueno esos son los socios de Pedro Sánchez ¿qué es lo que está sucediendo? que los criminales y los delincuentes son los que están tomando las instituciones y son los que están diciendo la policía por haber cumplido la ley por hacer que se cumpla la ley ahora va a resultar que son los delincuentes y el criminal y el delincuente que o asesinó o secuestró o Tegui estuvo en la cárcel por secuestrar por formar parte de ETA y secuestrar está pendiente además de unos asesinatos y de otros secuestros y es socio del Partido Socialista esos criminales y los delincuentes que han malversado dinero y que han dado un golpe de Estado esos son los que van a decir que esos crímenes y sus delitos no han sido delitos ellos podrían asesinar podrían robar o podrían dar el golpe de Estado sin embargo la policía si defiende al hombre justo si hace cumplir la ley esos son los delincuentes esa es la España y ese es el sentido profundo del golpe de Estado que está dando ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez a la cabeza Bueno Manuel la verdad es que no sé cuál es tu reflexión sobre esta circunstancia recordaba una noticia de ayer creo que también esta banda de delincuentes proponían hacer de la comisaría de Vía Lalletana un lugar de un museo de la tortura del Estado español naturalmente y de la represión es una tomadura de pelo realmente absoluta porque los delincuentes le tenemos que pedir perdón y a nuestra policía en cambio la tenemos que condenar y luego anistiarla había que haberlos asueltos o sea un policía que está allí cumpliendo su deber había que haberlo como decir totalmente respaldado y no permitió nunca que lo hubiesen procesado y condenado es increíble o sea esta mañana ha dicho Felipe González en una radio que van a hacer falta más amnistía a la vista de la actitud que tienen los aparatistas catalanes ha hablado de una infecta amnistía cada seis meses y me temo que se ha quedado corto con este paso va a tener que ser cada tres meses esto va a ser una especie de amnistía permanente como la revolución permanente de Mao esto va a ser la amnistía que no acaba porque están continuamente con ganas de seguir incluyendo todas las barbaridades que han hecho me parece razonable que si alguien comete un delito y de pronto alguien lo borra lo más normal o lo que haría cualquiera volver a repetirlo que es lo que va a suceder hay que recordar las declaraciones de diversas asociaciones de policías y sindicatos que bueno pues han dado fe que como se ha recibido en el cuerpo estas directrices socialistas o estos acuerdos con los independentistas y lo que hace pues claro como se van a sentir los policías como van a hacer su trabajo a partir de ahora sabiendo que no tienen el apoyo de la administración y que se puede volver las tornas y cuando bueno no tienen que actuar luego en lugar de digamos que protegerles porque ellos al final son los mandados pues van a van a amnistiar a aquellos a los cuales les han dicho que tenían que reprimir porque es la palabra que es una una secesión hay que reprimirla naturalmente si van a dar un golpe de estado hay que reprimir naturalmente y en cambio pues pues no le van a proteger entonces a mí lo que me preocupa es eso que a partir de ahora pues es que los policías cuando tengan que actuar pues se lo piensen dos veces hombre ya te puedo adelantar a ti a todos los espectadores que la policía en este país tienen mucho miedo a enfrentarse a los canallas a los criminales y muchas veces se dejan matar como no voy a dejar de recordar en Barbate podrían haber disparado contra aquella narcolancha pero los policías en España tienen miedo de defenderse tienen miedo de utilizar sus armas porque luego llega luego llega el ministro de interior luego llegan los protocolos y les pueden poner de patitas en la calle o meterles en la cárcel siempre lo digo entre la cárcel y el cementerio va a ser mejor lo primero no les parece pero es lamentable que en España nuestra policía por una parte no pueda realizar su trabajo porque no se sienta respaldada por la administración y por otra se juegue en la vida porque tienen miedo a disparar contra el delincuente contra el criminal y contra el asesino no vaya a ser que como nos la cogemos con papel de fumar los manden al paro o a la cárcel lamentable absolutamente o sea el delincuente y el criminal va a ser el que dicte la ley esto es es decir la injusticia es lo que va a gobernar España en definitiva cuando ya dijeron que ETA estaba acabada que es mentira y H. Bildu como he dicho y sigo insistiendo tiene una sentencia firme del Supremo indicando que formaba parte de la estrategia de ETA el asesino es el que va a gobernar sobre la víctima que podemos esperar este es el golpe de estado que se está dando el criminal y el delincuente va a decir que es lo justo y que es lo injusto a lo mejor hay que darle un poco la vuelta a tu magistral frase para decir a qué estamos esperando no qué es lo que podemos esperar que creo que lo tenemos todos claros quizá la pregunta es a qué estamos esperando cambios de asunto pero según en la misma línea un golpe de estado entre sus primeras acciones es atar a los jueces y amordazar a los periodistas vamos con el consejo general del poder judicial el PP se debate entre el polibueno y el polimalo de Bolaños y Sánchez para renovar el consejo general del poder judicial puede reventar el pacto mientras en la negociación entre Pons y Bolaños ha regido un principio de confianza en Génova hasta dudan que el presidente del gobierno quiera materializar un pacto primeras impresiones de Manuel Bernaldez bueno es un momento yo creo crucial para el tema judicial en España esa negociación si se dejan ganar de nuevo el PP realmente el país va a estar perdido porque la única defensa ahora mismo son los jueces el consejo del poder judicial y los jueces que tenemos si el gobierno quiere el modelo del ministerio de justicia que era el que nombraba los jueces en el viejo régimen podemos decir pues lo vamos a llevar muy mal por lo tanto yo creo que es un momento de mantenerse firme no ceder y exigir un cambio en la manera de nombrar los jueces pues tengo que decirte Manuel a ti y a todos los telespectadores que al parecer el señor Feijo tiene dudas suya es la última palabra para desbloquear la renovación del consejo general del poder judicial cinco años y medio después de que su mandato caducara pero no se decide a materializarlo le acecha el vértigo de no poder dar marcha atrás una vez rubricado el acuerdo tras un pacto que saltó por los aires sin extremis en octubre de 2022 tres reuniones arbitradas por la comisión europea y meses de intensa negociación entre el vicesecretario de institución del partido popular Esteban González Pons y el ministro de la presidencia justicia y relaciones con las cortes Félix Bolaños el texto del acuerdo está prácticamente rematado ahora la situación es la de una guerra de posiciones entre PSOE y PP donde ambas formaciones se conminan a dar el paso definitivo jugamos a la bolita de cristal ya que estamos en un país donde tenemos al frente como presidente del gobierno un trilero lo que pasa es que el partido popular creo que se debate entre la traición y la estupidez y digo porque hay gente y creo que es que hay gente dentro que es que es traidora y gente que es tonta creo que se están debatiendo entre esos dos con de Pompido lo tenemos porque llegó precisamente a un acuerdo el partido popular y el partido socialista sabiendo lo que iba a pasar que es lo que está pasando que ahora el tribunal constitucional se ha convertido en un supremo por encima del supremo oiga que hay un poder judicial el tribunal constitucional no forma parte del poder judicial no forma parte del poder judicial y ahora resulta que el máximo órgano el máximo órgano de la justicia española que es el tribunal supremo que es el que juzga el que en el juzgado se prueban aquellas pruebas se verifican las pruebas que la guardia civil que la policía nacional que la fiscalía pone encima de la mesa se prueban que son ciertas y sentencia y ahora llega el tribunal constitucional que no forma parte del poder judicial y dice que las sentencias del máximo órgano judicial no son correctas pero esto que es eso lo ha hecho el partido popular no es el partido socialista solo que está queriendo dar un golpe de estado junto con ETA EH Bildu Esquerra Republicana de Cataluña y Junts es que el partido popular admitió a Conde Pumpido es responsable y por eso digo ese debate entre traidores que hay dentro traidores con gente que realmente creo que es que es estúpida es tonta y no lo digo como un insulto de verdad lo digo como una definición alguien que no entiende la realidad no sabe interpretarla le falta conocimiento y la está interpretando de una forma completamente bueno no basada en la lógica y en la razón si ahora el partido popular solamente el hecho de que esté duda viendo lo que está pasando ahora mismo en España viendo cuáles son los socios que tiene el PSOE que es que estamos hablando de ETA hoy precisamente hace 31 años que ETA asesinó a mi hermano Fidel junto con otros 6 compañeros hoy hoy justo hoy el 21 de junio a las 8 y cuarto 7 personas fueron asesinadas por ETA la hermana de la teniente coronel y otros 6 compañeros más fueron asesinados es que esa gente es la que es socia del partido socialista y el partido popular está dudando llegar a un acuerdo con un gobierno que tiene como socios a Otegi que estuvo en la cárcel por secuestro por formar parte de ETA por asesinar por secuestrar por extorsionar y el partido popular está dudando si llega a algún acuerdo con esa gente pero que piensa el partido popular que va a querer una persona que ha asesinado que ha secuestrado que ha extorsionado pero el partido popular feijó toda esa caterva que se debate entre tontos y traidores de verdad están pensando que esa gente que esa gente quiere el bien de España y de los españoles si ya están diciendo que la policía que hizo cumplir la ley en Cataluña cuando hubo un proceso secesionista los quieren condenar y sin embargo el que incendió las calles el que tomó infraestructuras estratégicas y fundamentales en Cataluña como fue el aeropuerto como fue la estación de trenes los van a amnistiar y el partido popular de verdad se debate en ver si llega a un acuerdo con esa gente pero vamos a ver usted llegaría en su casa a algún acuerdo con alguien que ha violado a su hija usted llegaría de verdad a un acuerdo con alguien que ha violado a su hija yo no llegaría a ningún acuerdo usted tiene que ir a la cárcel ¿por qué? porque ha violado a mi hija es un sinvergüenza es un criminal y esa gente tiene que estar en la cárcel lo mismo los socios del partido socialista si el partido popular realmente está dudando de eso sinceramente creo que entre tontos y traidores hay más traidores que tontos dentro de ese partido yo quería decir algo en este tema porque yo creo que hay un aspecto que es fundamental por lo que están negociando que es que ahora mismo todos los nombramientos judiciales están bloqueados hay vacantes en todos los niveles judiciales en los tribunales en los juzgos en la magistratura no cubren las vacantes por lo tanto el ciudadano de a pie está sufriendo una demora increíble en que se le aplique la justicia que merece o que le corresponde por lo tanto asumiendo todo lo que tú dices en parte porque yo quiero pensar también que hay gente honrada dentro de los partidos no podemos pensar que todos son tontos y que todos son estúpidos estaríamos perdidos hay gente honrada evidentemente y yo quiero pensar que en esa cuota de gente puede ser honrado y un tonto lava bueno también como dijo aquel que se puede ser tonto y hablar inglés pero bueno dejando aparte la anécdota de Ortega con Madriaga yo creo que es evidente también un hecho necesario si no se cubre el consejo de la justicia y se renueva el bloqueo es absoluto y lo están sufriendo los ciudadanos pero ese bloqueo ¿por qué se está haciendo? porque lo está provocando el gobierno si quiere que yo llegue a un acuerdo y para llegar al acuerdo son capaces de hacer una ley que dada la situación actual es imposible convocar para las plazas que están vacantes y eso lo sufre el españolito si es capaz de hacer ese chantaje ahora mismo al pueblo español y al Partido Popular si es capaz de llegar a hacer eso sabiendo que está haciendo daño a los españoles ¿tú crees de verdad que si llegas a un acuerdo con esa persona que ha sido capaz ahora mismo de hacer ese chantaje miserable que están sufriendo todos los españoles ¿vas a llegar a algo bueno para los españoles? si les da igual los españoles hay que intentarlo por lo menos hay que intentarlo y tratar de conseguirlo y tratar de conseguirlo pero yo que tira la toalla también se lo está poniendo a huevo ¿pero si llegas a un acuerdo con Hitler en decir oiga vamos a llegar a un acuerdo para ver cuántos judíos si usted se puede encargar le llevo todos los judíos de Churchill estuvo Chamberlain y Chamberlain cuando se dio cuenta que no servía por excedir los trastos a Churchill de momento estamos en Chamberlain el problema es que fue imbécil Chamberlain y entonces no se dio cuenta que estaba negociando con un dictador yo creo que no es tan elemental y entonces como no se daba cuenta no es tan elemental es más complejo como no se dio cuenta con quien estaba con quien estaba intentando llegar a un acuerdo hubo guerra ¿y por qué hubo guerra? porque llegó a un acuerdo con un asesino y un dictador yo creo que es más complejo ahora lo vemos todo muy sencillo con la perspectiva del tiempo pero hay que situarse en el momento histórico si yo lo que bueno no voy a decir nada que yo creo que la mayor parte de la gente no sepa bueno yo creo que la generalidad de la población no se está enterando de la gravedad de este asunto concerniente a los jueces eso es lo primero pero por otro lado yo creo que está ejemplificando el momento de tensión que está viviendo el país en el sentido de que si el PSOE se sale con la suya sí que ya habríamos llegado a ese momento de dictadura entonces yo quiero creer que dentro del PP hay dos fuerzas aparte de la de los tontos y la de los traidores que bueno pues se están poniendo palos en las ruedas a ese proceso de bueno de absorción del poder judicial a mí lo que me parece es que esto es tan grave que debería ser un tema para llevarlo a un referéndum o sea si quieren cambiar la forma en la que se eligen los jueces dado que es uno de los tres poderes fundamentales de una democracia pues esto tendría que ser de dominio público y hacer que la gente tomara conciencia de la gravedad de la situación llevándolo a un referéndum lo que pasa que bueno a nadie se le ha ocurrido bueno pues bueno no sé si incluso la constitución prevé lo dice como hay que nombrarlo lo cambió Felipe González lo dice la constitución como hay que nombrarlo y el PP lo que quiere volver es a eso lo que dice la constitución vamos a hacer un alto en el camino el primero de esta noche para darles buenas recomendaciones una de ellas si me lo permiten se la voy a dar yo quiero hablarles de su intestino ustedes sabían que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros casos si podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y además realizamos ejercicio físico con regularidad les quiero hablar de Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmacias mundonatural.es Divecol contra el colesterol nos vamos regresamos Begoña Miley el rey Dios mío lo que tenemos por delante no se lo pierdan te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirir con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa Y continuamos con Juan de Dios de Ávila, con Manuel Bernaldez y también con Fernando Pall. Incorporamos a Fran Simón. Muy buenas noches, Fran. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido, porque abrimos contigo el bloque de Sánchez y familia para recuperar el asunto de Barrabés. Barrabés es que Montaña surge en el caso Begoña Gómez, logra, fíjense, 4,3 millones fraccionados en 11 ayudas del ICO. ¿Nos puedes, por favor, diseccionar esta noticia? Bueno, pues básicamente esto es, como todo lo relacionado con la familia del presidente y más con su mujer, una vergüenza como otra cualquiera, donde no solo es la cantidad de dinero que ha recibido esta empresa por ser amigo de y pagar favores a, sino que a mí es lo que más me sorprende de todo este caso, porque ya veremos hasta dónde llega. ¿Cuántos bancos han intervenido en esto? Os recuerdo que el ICO informa a los bancos, a las entidades financieras de que hay, como ejemplo, lo que quiero decir es, si todos los que sean empresarios aquí o alguno en el plató que seáis, cuando habéis ido a pedir cualquier préstamo al banco, cualquier crédito, habéis tenido la información. Aquí estamos hablando de muchos pequeños microcréditos, el último dado el 10 de mayo de este año. O sea, no estamos hablando… Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? También están las entidades financieras, el Ministerio de Economía, porque esto empezó con el Ministerio de Economía de Nadia Calviño, que daba y repartía los ICOs en función de qué. Ya sabemos que ahora es una carta, pero claro, ahí también hay funcionarios metidos. O sea, ¿hasta dónde llega la corrupción de todo esto? También han recibido ayudas de diputaciones, de ayuntamientos. ¿Hasta dónde llega el sistema corrupto del Partido Socialista Obrero Español? Y sí, digo el Partido Socialista Obrero Español, porque es quien está gobernando, mientras que una señorita era capaz de dar dinero en base a unos informes, o en base, ya nos diría el juez, en base a qué, donde presuntamente lo que han hecho es cometer un delito o varios delitos. Y en este caso beneficiando a un amigo suyo. Yo de verdad esto, me dijo, es una vergüenza de unos calibres cada día que pasa, cada semana que pasa. Nos enteramos de más vergüenza. Y a mí lo que me preocupa no solo es este préstamo, o los préstamos que han tenido de diferentes entidades financieras, no la cantidad ya, sino, bueno, qué hay detrás de todas esas entidades financieras, qué presiones y qué presiones hay en los funcionarios del Ministerio de Economía que le han decidido otorgar estos préstamos. Fran Simón, arrancábamos el programa diciendo que, bueno, que esto es que vamos cuesta abajo y además sin frenos cada día. Las noticias son más surrealistas, no solamente desde una perspectiva puramente política como a la que asistimos, sino también en este caso con el presidente y su familia, que naturalmente esto es un escándalo sin precedentes en el que llamo la atención de nuestros telespectadores. No dejan de surgir noticias y nosotros, desde el Mundo al Rojo, no dejamos de contarlas. Pero es que es realmente algo esperpéntico, surrealista. Yo creo que no hay país que suceda lo que sucede en el nuestro y les recuerdo que lo pagamos con nuestro dinero. Sí, a mí, si me permites, María José, hoy es un día para mí un tanto especial, porque hoy es el Día Mundial del ELA, mientras que este gobierno, que algunos políticos han decidido no dar dinero, este Partido Socialista de ladrones y de desvergonzados y de gobierno, digo no solo este gobierno, también todos sus socios, deciden darle dinero a Marruecos, mientras que no le dan dinero a la gente que tiene ELA, que mueren, no son famosos, eso sí, tres personas al día, tres personas al día. Desde aquí un abrazo muy fuerte que les quiero dar y seguro que vosotros, vamos, estoy... Vamos, nos sumamos... Y un abrazo muy fuerte y mi más sincero apoyo, de verdad, porque esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo, mientras que no se les da dinero a ellos, se les está dando dinero a Marruecos, que este matrimonio y esta persona y Begoña se están beneficiando de todo esto, es una vergüenza, de verdad. Es absolutamente lamentable, recordamos además cuando se devotía en el Congreso que toda esta panda de miserables no, ni siquiera asistieron, les dejaron tirados a los enfermos de ELA, que muchos de ellos llegaban, verdad, al Congreso, recuerdas, querido Fran, en una situación complicada, debido a que muchos de ellos son personas con serias minusvalías. Lamentable, efectivamente, que este miserable gobierno negara la ayuda, efectivamente, además, a personas que llevan pagando impuestos toda su vida. No, es mejor, efectivamente, repartirlo a Marruecos, vaya usted a saber para tapar qué o no. O es mejor gastarnos el dinero en delincuentes que quieren terminar con España o en aquellos que se los gastan en putas. Muy bien, esto es España. Genial. Gracias, querido Fran. Un abrazo enorme y muchísimas gracias porque no he recordado este día y no puedo estarte más agradecida porque hayas sido tú el que nos lo haya recordado. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Sí, con respecto al tema Barrabés, yo creo que ya serán siete o ocho semanas que llevamos hablando de este hombre. Y más. Y cada semana aparece... En este programa, no, en este programa, déjame decirte que desde luego, como tres meses. Sí. Cada semana nos vamos enterando de alguna ayuda estatal más que ha recibido. Yo no sé por cuántos lugares ha recibido ayuda. Y ya la semana pasada yo ya comentaba que esto se está haciendo tan grande que hay que empezar a pensar en Barrabés de otra manera, me parece. Quiero decir, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay, es de cajón, ¿no? Pero hay miles y miles de empresarios en España y resulta que a este hombre le caen todos los gordos, ¿no? Eso ya es algo sospechoso independientemente de lo que ya pensemos, ¿no? Pero digamos, pensando como un detective, esto ya es raro. Este hombre, evidentemente, se está enriqueciendo ilícitamente, ilegítimamente, mejor dicho, a base de unas ayudas por ser amigo de Begoña. Pero a mí, incluso, dando esto por descontado, me parece que Begoña no puede ser tan generosa como para darle todas esas ayudas o conseguirle esas ayudas a un amigo. Quiero decir, ahí hay algo, hay una relación entre Barrabés y Begoña y Pedro Sánchez que todavía no se puede decir fehacientemente, pero que huele a testaferro. Porque si no, no se puede explicar. O sea, por muy amigo que sea suyo, ¿por qué le vas a regalar tanto dinero? O sea, regalar, cuando digo regalar, en ayudas. Tiene que haber algo, tiene que haber una conexión entre Barrabés y Begoña que todavía está por salir. Blanco y en botella, a ver si va a ser leche. Absolutamente. Yo creo que lo que está diciendo Rafa es, vamos, de absoluto sentido común. Con la cantidad de empresarios que hay, que solamente le caiga a este hombre el gordo, efectivamente, tiene pinta de que es la punta del iceberg. Tiene pinta de que es la punta del iceberg. Bueno, es que yo creo que lo increíble es que el presidente del gobierno haya expuesto a su mujer a esta situación. Es increíble cómo ha permitido que incurra en estos errores tan evidentes. Se puede haber dedicado a actividades benéficas, filantrópicas, etcétera. Meterla en pleno del barajuste o melé de los negocios era poner a los pies de los caballos. Para mí la que tenía que reaccionar era Begoña contra el marido. Decir, pero bueno, esto es una auténtica locura. Es una situación realmente escandalosa la exposición en que ha puesto a su propia mujer y dice, el problema es de los otros que la están atacando. Si el problema eres tú, es la situación que la has puesto a los pies de los caballos. O sea, tendrías que haber impedido actividad económica y haberse dedicado a actividades filantrópicas o caritativas, etcétera. Como han hecho las mujeres del resto de los presidentes en España. Salvo que tengas una intención de enriquecerte. Salvo que tengas una intención de enriquecerte. Entonces, todo esto hay que investigarlo. Porque no es normal. No es normal. Y también, hombre, hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez precisamente lo que quiere es controlar la justicia. Y que estamos viendo que la policía, que es la que hace cumplir la ley, va a ser el delincuente. Y que ETA EH Bildu va a ser el hombre justo. Puede resultar que alguien con intención de enriquecerse, supongamos, Begoña Gómez, supongamos. Luego, oye, si controlas la justicia, supongamos que dices que la persona que ha hecho malversación de fondos. O que ha hecho un uso de su posición para un beneficio personal. Supongamos, la amnistía es luego, o ni siquiera la amnistía. Es que dices directamente que tiene todo el derecho a hacerlo. Es que a lo mejor en lo que estamos, Manuel, es en un golpe de Estado en el que reunidos con delincuentes y con criminales, cualquier otro tipo de delito, como un enriquecimiento personal, pueda ser considerado perfectamente legal, que no legítimo. Puede ser que estemos en esta situación, ¿no? Lo que pasa es que la malversación, como la interpreta el Tribunal Supremo, va a ser complicado que la puedan evitar. Porque no solamente es meterte el dinero en el bolsillo. El Tribunal Supremo está diciendo que te puede enriquecer de otra manera. Por ejemplo, el tema de los seres de Andalucía. Con los seres me estoy manteniendo en el poder, por lo tanto, me estoy beneficiando de lo que estoy haciendo con los seres. No es que me meta el dinero en el bolsillo, pero sigo siendo consejero, o sigo siendo presidente, o sigo teniendo un cargo en la administración pública. Por lo tanto, me estoy enriqueciendo indirectamente porque sigo en el machito. Por lo tanto, el Tribunal Supremo ha dicho que no es meterse el dinero en el bolsillo, sino que la manera de enriquecerse hay otras maneras. O sea, que yo creo que lo van a tener muy complicado. Y luego quería decir algo del tema que ha salido de la enfermedad de Lela. De Lela, es absolutamente lamentable. Por ejemplo, hoy han prorrogado, es increíble. O sea, la amnistía se tramita por un procedimiento de urgencia. Y el tema de las ayudas, de pasarlo a la sanidad pública, el tema de Lela, el tratamiento. En cambio, hoy han prorrogado el plazo de enmiendas. Es increíble. O sea, el plazo de enmiendas lo han vuelto a prorrogar. O sea, lo están dilatando. Lo hemos dicho en diferentes ocasiones y así arrancábamos el programa El Mundo al revés. Vamos a seguir hablando de Begoña Gómez seguidamente. Les vamos a contar algunas cositas, como que el rector de la Universidad Complutense de Madrid se prestó a la promoción de la cátedra de Begoña Gómez un mes antes de que se creara. O que la Complutense admite que ni tenía el currículum de Begoña Gómez cuando le regaló la cátedra. Vamos, la igualdad de los españoles, no solamente ante la ley, sino ante el acceso a cualquier tipo de trabajo. Pero este es el tiempo de Sánchez y familia. Y Sánchez tiene muchísimo que ver con uno de los asuntos a los que hemos asistido durante estos días. Y era el décimo aniversario de la coronación del rey, de Felipe VI. Y hay algunas preguntas. Desde luego yo me he formulado una de ellas. Que residen... Me ha extrañado muchísimo. Yo no sé a vosotros. A mí sí. Digo, pero vamos a ver. Pero ¿cómo no está feijo? A mí parecía que lo normal, lo normal en un acto institucional de estas características... Oiga, ni más ni menos que diría aquel, oiga, que el jefe del Estado. Y no está el presidente de la oposición. Total que, digo, yo conozco a alguien que me va a dar todos los datos y me va a contar, como se lo ha contado a sus seguidores en Castillón Confidencial esta mañana, me va a dar todos los datos. Albert Castillo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, María José? Encantada, encantada de saludarte. Y además, con mucho interés, formulándote esta pregunta que verdaderamente no sabía a quién hacerle más que a ti. Es una sumisión más de la Casa Real a Sánchez. Ya van muchas, ¿eh? Ya van muchas. Yo recuerdo en pandemia, cuando estábamos confinados, Sánchez aparecía en televisión cada día. El rey estuvo sin aparecer prácticamente tres meses y una madrugada tuvo que levantarse la reina y el rey a las cuatro de la mañana, ir a Mercamadrid, llamar a la prensa y fue el primer acto público que le dejaron hacer porque creyó Sánchez que no iba a haber nadie a esa hora. Esta manera de maltratar al rey es muy habitual y lo que ocurrió en ese décimo aniversario es muy sencillo. Se ponen de acuerdo Camilo Vilarino, jefe de la Casa del Rey y Félix Bolaños, que es el ministro de la Presidencia. Tienen reuniones y determinan, bueno, que aunque el protocolo diga, por ejemplo, que debería estar expresidentes del Gobierno, si invitan a Zapatero, que es al que le gustaría que hubiese estado, tenía que venir Rajoy y no estaban dispuestos, por lo tanto, a ninguno. Y lo mismo ocurrió con la figura del jefe de la oposición. Para que os fijéis, hay un decreto que regula todo esto, es el Real Decreto 2099 barra 83, y que dice el orden de precedencias en España. Por encima del fiscal general del Estado está el jefe de la oposición, en la colocación de mesa, en la organización de protocolo. Pasaron absolutamente de Feijóo. No es que no quisiera venir, es que ni le invitaron. Casa Real no lo vio bien, pero sintió igual que ha sentido en tantas y tantas cosas. Y ahí estaba Begoña Gómez colocada como si fuese la primera dama, cuando es alguien que no ocupa ni ostenta cargo público ninguno. No vino la mujer del presidente del Constitucional ni la esposa del fiscal general. Pero ella sí, ella estaba en todas las salsas, porque había que blanquear al personaje. Es algo tremendo, María José, porque nos damos cuenta hasta dónde manda y gobierna con mano de hierro Pedro Sánchez desde Moncloa. Arrancábamos el programa, Albert, comentando a nuestros telespectadores que el golpe de Estado se está consumando. Y ejemplos que alguien podría entender de menor importancia como al que nos estamos refiriendo, también apuntan en la misma dirección. Es decir, que Pedro Sánchez, el trilero más peligroso de la historia de España, en los actos de conmemoración de la coronación del jefe del Estado, pide que no se invite a Fijo. A través de Bolaños. Esto es así. Camilo Vilarino es un magnífico abogado del Estado, jefe de la Casa del Rey, conoce el protocolo perfectamente. Eso estaba en las reuniones y ahí fue una línea roja para Sánchez. Sánchez no quiere que el Estado esté representado cerca del rey, sino utiliza al rey para blanquearse a él, blanquear a su esposa si está imputada. Y a quien haga falta que se ponga cerca de su majestad el rey, es perfectamente consciente que a pesar de las críticas que el rey pueda recibir, a su majestad le aplauden por la calle y puede salir a un balcón. Sánchez no, completamente consciente de su impopularidad, que él no entiende en su megalomanía, en su casi locura visceral. Él no comprende, cree que es culpa nuestra de los medios, del fango, de la mala información, pero sí sabe que a su majestad le aplauden. Por lo tanto, esos aplausos los quiere para él, no quiere ver a Feijón en la foto y eso se convirtió en lo que viste, un conclave en el que 19 buenos ciudadanos tuvieron que morderse la lengua viendo que en la mesa había una imputada como Begoña Gómez, un fiscal general a un paso de ser imputado y un Pedro Sánchez que prohibió a la oposición entrar ahí. Lamentable y absolutamente desesperanzador. Rafa Páll levanta la mano, permíteme Rafa que formule otra curiosidad al ver Castillón y además en la misma dirección. Sigo con el rey como foco de información, el gobierno deja al rey solo en el palco y con el imputado al que iban a apartar sentado a su lado. A ver, Albert, esto es una estrategia, pero vamos, de libro, qué saciedad que nos puedes contar sobre esta circunstancia que a alguien le puede parecer un asunto menor, pero desde luego a mí no me lo parece. No lo es, no lo es. Cada vez que va el rey a un campo de fútbol y porque juega España es obligatorio que esté a su lado el ministro de turno, el ministro de deportes o de cultura y deporte, depende. Ahora le tocaba a Pilar Alegría. Bien, Pilar Alegría hubiera ido encantada, no hay cosa que le guste más que le inviten a un acto al lado del rey y además es muy divertida, se lo pasa bien. Nunca pensó estar tan arriba en el escalafón social. No, ni ella ni ningún ministro. No, no, está sorprendida de lo que le ocurre. No me extraña. Y además Sánchez busca a ministros la mayoría con un bajo nivel cultural, intelectual y muy obedientes porque jamás hubieran soñado estar donde están. O sea, Pilar Alegría no va a esa final o ese partido España-Italia porque Sánchez le dice que no vaya. En su lugar coloca un secretario de Estado para el deporte, Rodríguez Uribe, y le coloca en tercera o cuarta fila. Una, lógicamente, no puede estar al lado del rey y se encuentra el rey a un lado con el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol y al otro con el presidente de la Federación Española imputado. Vaya trago. Que por cierto, manda más el marroquí, no te quepa duda, y se hará aquí el mundial que decida el marroquí. Y la final del mundial en Casablanca y lo que haga falta aquí. Aquí quien manda, manda. Pero qué incómodo es para el rey este tipo de gestos que le vuelven a colocar en la diana, ¿no? ¿Sabe la Casa Real que está bajo mucha presión por haber firmado la amnistía? ¿Saben lo que pasa en la calle a cada minuto? Son conscientes de todo, no son ajenos a las críticas. Que ahora le coloquen al lado de imputados no es casual, es intentar ensuciarle un poco más para ir gastando a su majestad. Mira, yo hay algo, María José, que dije hace cinco años porque me llegó de gente… Yo estuve en Moncloa cuando llegó Sánchez y fui a ver a gente que conocía por ahí, a Iván Redondo, que era amigo mío de televisión, de espejo público. Estuvimos paseando, viendo… Le llamó Sánchez a Iván Redondo creo que en la hora y media que estuvo en su despacho unas 22 veces. ¡Qué psicopata! Insoportable el no poder tener una conversación con alguien porque está todo el rato llamándote. Pero bueno, eran los momentos que empezaba la historia. Yo me di cuenta de algo que hoy lo veo con más claridad cinco años después. Sánchez llevan cinco años susurrándole al oído por qué no puede ser él el presidente de la Tercera República. Y él se lo cree y él avanza en ese camino poco a poco, lentamente, pero tiene el objetivo muy claro y resistirá hasta que lo consiga. Y en ello está. No lo tengáis ninguna duda. No tenemos absolutamente ninguna duda. Antes de despedir, Albert Castillón, Rafa Pá levantaba la manita, quería meter cuchara. Y ahora sí, querido, no sé si quieres formularle alguna pregunta o quieres compartir una opinión. Muy interesante lo que ha comentado Castillón y yo, mientras iba hablando, iba tejiendo un poco las cosas que ha hecho Begoña y, bueno, pues incluso la anterior noticia que has comentado, ¿no?, respecto a la cátedra. Y, bueno, juntando todas esas piezas y recordando las faltas de respeto que ha tenido Pedro Sánchez, que han pasado como si fueran errores de protocolo. Acordaos cuando en un apretado de mano se colocaba al lado del rey. O sea, ha tenido unas cuantas que... Meteduras de pata, pero brutales. No, no, es que yo pienso que no han sido meteduras de pata. Ah, no, que eran, que eran. Yo ahora, con el paso del tiempo, lo que me estoy dando cuenta, y encaja con lo que ha dicho Castillón, es que todo eso ha sido una estrategia para ir asimilando que él es, entre comillas, el rey. O sea, está tomando el papel del rey y, evidentemente, Begoña, el de la reina. Es decir, hace cualquier cosa que le apetezca sin tener que pasar por ningún filtro. Y, al final, a donde nos conduce eso es precisamente a lo que está diciendo Castillón. O sea, él, perdón, déjame que termine un momento. Desde el punto de vista psicológico, le está mandando a la gente el mensaje de que, en realidad, el rey es él. Y eso, llevado a términos políticos, evidentemente, llegaría a donde está diciendo Castillón. A que él fuera el próximo o el primer presidente de esa supuesta república. Claro, a mí me parecía que, como me parecen ciertamente provincianos y no conocen las bases del protocolo y se lo pasan también por el forro, pues podría tener que ver con la indigencia intelectual también en la falta de conocimiento del protocolo. Pero no, desde luego. Parece bastante marialista. Yo todavía conservo una cierta ingenuidad, chicos. Estoy con Rafa y ambas cosas, María José, no son incompatibles. Son bastante indigentes y pretenden ser presidentes de la Tercera República. No creas que una y otra son incompatibles. Magnífico cierre. Muchísimas gracias, Albert Castillón, por estar en El Mundo al Rojo. Te seguimos en Castillón Confidencial, el canal de este periodista soberbio. Gracias, Alberto. Un abrazo enorme. Feliz fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con Begoña Gómez. Tremendo porque interesantísimo también el debate que ha tenido lugar, puesto que, desde un lado, se dice por qué el rey ha firmado, nunca tendría que haber firmado la amnistía. Por otra parte, parece razonable pensar, si uno se le da la Constitución, que no le queda más remedio. Y este tiraje afloja puede poner en peligro, efectivamente, la propia corona, que con independencia de cada uno lo que pensamos, o hay monarquía o hay república. Y, efectivamente, aquí Narciso está por la labor. Yo creo que, y vuelvo otra vez a lo mismo con el Partido Popular, cuando se está produciendo un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado desde las instituciones por parte del Partido Socialista Obrero Español, de ETA y Achevildu y demás socios, el conflicto entre instituciones se tiene que ir haciendo gradual. Es decir, no podemos renunciar a ninguna de las defensas que tiene la democracia española. Y una de esas defensas que no ha presentado batalla ha sido el Senado. El Senado se tendría que haber negado a tramitar esa ley considerando que es ilegal, considerando que es inconstitucional. Y ahí hubiese habido, clarísimamente, un conflicto institucional entre el Congreso y el Senado. Y ambos dos tienen la misma legitimidad en cuanto a la elección de los miembros de esas instituciones. Eso hubiese dado un mayor margen de tiempo y, sin duda alguna, hubiera planteado el problema en la sociedad española, ese, pero, desgraciadamente, el Partido Popular, que yo creo que se debate entre el grupo de traidores y el grupo de tontos y el grupo de guapos que se queden guapos y son tontos, que casi se queda embarazado el otro día, este Borja Semper, pero casi se queda embarazado. Un hombre hubiera sido el primer hombre embarazado por Yolanda. Estuvo a punto, vamos, de quedar unos segundos más y se quedó embarazado. Bueno, permíteme que, si tú ve a nuestros telespectadores, habla, Juan de Dios, de una fotografía que a mí, de verdad, se me quedó una cara tremenda cuando lo vi, y es Borja Semper, que, bueno, muy santo de mi devoción. ¿Portavoz del Partido Popular? No, es portavoz, efectivamente, del Partido Popular. Bueno, portacoz, podría decir alguno, del Partido Popular. Y, de pronto, aparece enganchado, literalmente, a Yolanda Díaz, que Yolanda Díaz le miraba con un arrebato pasional, y entonces, por lo menos el titular de la noticia que yo vi era, Borja Semper y Yolanda Díaz, era la pasión turca, ¿no? Pero, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es, oiga? Pero, pero a lo que voy es que el Partido Popular ha renunciado a plantar cara. Entonces, han tirado a puerta porque ni el delantero, ni el medio, ni el defensa, han querido frenar el... y han tirado a puerta y han metido gol, porque la amnistía se ha firmado, que es inconstitucional. A cualquier persona sensata no se le pasa por la cabeza decir que eso no es inconstitucional. Vamos a ver, alguien que da un golpe de Estado, alguien que roba, que malversa fondos, que incendia las calles, que intenta asesinar a los policías, muchos de ellos son baja ya definitiva por las lesiones que han sufrido. Y me está diciendo que esa gente puede malversar fondos, puede romper la unidad de España, puede intentar asesinar a los policías, puede prender fuego a las calles, puede tomar infraestructuras estratégicas como es el Prat, el aeropuerto internacional del Prat y la estación de trenes, y no pasa nada. Un escándalo, Juan de Dios, un escándalo. Entonces, el Partido Popular dice, yo no quiero problemas, que lo arregle otro. Han tirado a puerta y han metido gol. La amnistía está firmada. Vamos a progresar en esa conmemoración de los 10 años de monarquía en la corona de Felipe VI. Efectivamente, ahí estaba ella, efectivamente, el perejil de todas las salsas, cogida del brazo de su macho, ahí, en la celebración. A una le llama la atención, ¿verdad?, que alguien pueda acudir de esa guisa sin despeinarse después de todo lo que está sucediendo. Esa persona, Begoña Gómez, de la que en este programa llevamos hablando tres meses, más o menos, a una media de 20 noticias por día. No, no, no estoy exagerando y no me retene, porque soy capaz de hacer un dossier de prensa solo con las noticias que ha manejado este programa. Sepan que el rector de la Universidad Complutense de Madrid, por cierto, una universidad que ha dejado de tener prestigio, se prestó a la promoción de la cátedra de Begoña Gómez un mes antes de que se creara. Un vídeo revelador muestra el interés de Goyache por la cátedra para Gómez y cómo la promocionaba 37 días antes de su creación. Se prestó el rector de la Complutense a la promoción de esta cátedra, como les decía un mes antes de que se creara. El rector, citado a declarar, le recuerdo, el 5 de julio por el juez Peinado y las empresas patrocinadoras son ahora objeto de escrutinio sobre quién exigió que se creara una cátedra para la mujer del presidente del gobierno. Bien, pues este vídeo revelador muestra el interés del rector de la Complutense por esta cátedra y que las empresas se sumaron con entusiasmo y enseñó cómo Begoña Gómez tenía un plan detallado en el que presenta la futura cátedra como el vehículo para crear el software, sí, sí, el famoso software del que más tarde se apropiaría. Manuel. Bueno, si es que además la enseñanza universitaria te exige un grado de titulización muy exigente. Tienes que tener el doctorado, tienes que tener un título similar para que pueda impartir una enseñanza determinada. O sea, no puede llegar allí un aficionado y empezar a impartir doctrina sabia porque no tiene conocimientos. Por lo tanto, todo eso suena como mínimo irregular. Y de todas maneras, también hay que pensar un poco el grado de servilismo de los funcionarios públicos o de los cargos públicos. Es raro el que se resiste. Realmente hay que ponerle una pica en Flandes, el que tiene personalidad. Por lo tanto, hay que admirarse de esos fiscales que se oponen, de los jueces, de los letrados de las cortes que también se oponen, de los funcionarios que cumplen su deber. Porque es que estamos llegando a una especie de camarilla regia de la época de Fernando VII. Pues venga, vamos con ese vídeo revelador. Vamos con el rector de la Complutense y la susodicha, Begoña Gómez. Les puedo avanzar con orgullo e ilusión que en breve se va a crear una cátedra extraordinaria Complutense centrada en el desarrollo de herramientas pedagógicas y investigadoras en el campo de la transformación social. En la cátedra participarán, junto a la universidad, socios estratégicos en este ámbito, como la Fundación ACAISA, Grupo Reale, Barrabés BID, 3A4B, entre otras. Les agradezco su confianza y apoyo y participación en este extraordinario primer congreso de transformación social, una ventaja competitiva para las pymes. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a Joaquín Goyache, muchísimas gracias a la Universidad Complutense, que se ha hecho eco de la importancia de la transformación social competitiva y en la cual, bueno, pues al final va a surgir una cátedra que creemos muy importante porque cuando queremos incorporar nuevas metodologías o queremos realmente evolucionar nuevos modelos, si podemos tener unas pautas, si podemos tener una plataforma digital donde poder incorporar todos los datos que se están desarrollando a la hora de la maximización del impacto social. Si desde la universidad... Poco más tenemos que ver, ¿no? O sea, más claro, el agua, ¿no? Hombre, a mí me llama poderosamente la atención dos cosas. Una es, y que lo puede intentar cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo, que llame al rector de la Universidad Complutense y le proponga directamente montar una cátedra de innovación social basada en la digitalización de las relaciones. Y, o sea, son palabras huecas que no significa absolutamente nada. Total. Que no significa absolutamente nada. Yo he intentado escuchar con atención y no entiendo de qué va la cátedra. No entiendo. Yo te lo digo, es el lenguaje del marketing de venderte humo. No, venderte humo, transformación social competitiva, es como decir nada. Porque, a fin de cuentas, ella lo que está enseñando es a trincar subvenciones. Es el sueldo. O sea, transformación social competitiva es igual a trincar subvenciones si tienes algún familiar relacionado con el Estado. Hombre, a mí me llama también poderosamente la atención que la Caixa o otras empresas importantes se presten a esto. A mí lo que me llama la atención... Me llama la atención poderosamente porque si cualquier persona que nos esté oyendo habla ahora mismo, pide, por favor, una audiencia con Isidro Fainé, aparentemente lo va a recibir, seguro, porque igual que reciba a Begoña Salvo, que haya recibido a Begoña Gómez por ser la presidenta del... A ver si va a ser esto. Porque si es eso, igual es que hay un conflicto de intereses. Ya, pero... Pero bueno, yo voy a llamar a Isidro Fainé a ver si me recibe. Venga, yo también. Hacemos la prueba. Vamos a ver. Venga, vamos allá. Porque, hombre, igual es que Begoña ha tenido suerte... Tú llamas el lunes y yo el martes. Eso es. Igual ha tenido suerte y ella le ha cogido el teléfono, ¿sabes? Y le ha dicho, oye, pues mira, lo que me estás presentando me parece muy interesante. ¿No? O a lo mejor ha cogido el teléfono por ser la mujer del presidente del gobierno. Claro, pero si es eso... Entonces tú y yo estamos fuera, ¿eh? Igual, claro, pues es que igual ahí entonces estamos hablando de un conflicto de intereses de tres pares de dos. A mí lo que me parece alucinante es que desde la izquierda no quieran darse cuenta de lo que ha hecho Begoña Gómez cuando es exactamente lo mismo que lo que hacía Urdangarín y al cual le estuvieron tirando piedras en la cabeza. Bueno, pues que le llevaron a la cárcel. O sea, todo lo que se montó con Urdangarín es parecidísimo a lo que ha hecho Begoña, que básicamente es utilizar su nombre, su posición, para conseguir prebendas subvenciones. Pero la hipocresía de la izquierda reside en que, mientras yo creo que todos estábamos de acuerdo en que Urdangarín se estaba compartiendo de manera ética, hace lo mismo Begoña Gómez y calla la boca. No, eso es la máquina del fango. La Complutense admite que, oigan, ni tenía el currículum de la tal Begoña Gómez cuando le regaló la cátedra. Puedo seguir dándole más datos, pero se lo voy a volver a repetir, ¿de acuerdo? La Complutense admite que ni tenía el currículum de Begoña Gómez cuando le regaló la cátedra. Oigan, es que nos falta tiempo en el programa. Es que, ¿para qué voy a dar más datos? Bueno, vamos a llamar cada uno que llame a Isidro Faine, otro que llame al rector de la Complutense y a lo mejor tenemos suerte y nos recibe el lunes. La elección de Begoña Gómez como directora de la cátedra de transformación social competitiva siempre ha estado rodeada de polémica. Cabe recordar que la mujer del presidente socialista carece de licenciatura oficial, pues cursó sus estudios de marketing en una escuela privada cuyos diplomas ni siquiera estaban homologados. Pero insisto, la Complutense admite que ni tenía el currículum de la tal Begoña Gómez cuando le regaló la cátedra. A mí, la verdad, es que la Universidad Complutense de Madrid, que era una universidad de prestigio, a mí se me caen los palos del sombrajo, señores. O sea, ¿dónde ha quedado? Es que desgraciadamente está tomado, claro, en el fango, pero si es que están tomando absolutamente, están utilizando todas las instituciones públicas como si fuesen propiedad de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez. Seguimos con el caso Coldo anticorrupción. Un desafío al fiscal sanchista de la Unión Europea pide a la audiencia retener el caso Coldo. Guerra, señoras y señores, entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea. La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha registrado un escrito ante el juzgado del caso Coldo para que se quede la causa. Pide al juez Ismael Moreno que plantee una cuestión de competencia en el Tribunal Supremo para que esta instrucción no acabe en la Eurofiscalía donde Pedro Sánchez nombró a un fiscal afín, Ignacio de Lucas, que tiene un hermano ex senador del PSOE. Bueno, pues lo comentábamos hace una semana que, bueno, nuestro gozo en un pozo, ¿no? Pensamos que la Fiscalía Europea podría ser una manera de poner firme estas corruptelas o supuestas corrupciones. Díselo a su hijo que andaba el hombre tocando castañuelas. Y, bueno, pues ya nos enteramos de que en realidad era una jugada de Pedro Sánchez para desviar la atención y para, digamos, que disolver el caso. Y, bueno, pues la justicia española se ha hecho eco y, bueno, pues ha tratado, está tratando de contraatacar. Pero, bueno, desde luego como ciudadanos solo podemos observarlo y no sé, no sé a dónde puede llevar, la verdad, que son cuestiones legales que a dónde se le escapan. Que dónde se han cometido los supuestos delitos. Y si hay algún indicio de que indique que ha habido el Fondo Europeo, pues luego se le habrá trasladado a lo que sea. Pero esta era la idea primigenia, ¿no? Que la parte que afectaba a los fondos europeos... No, no, todo. Hay que investigar todo aquí. Y lo que sea de Europa, pasárselo luego a Europa, después. Lo que se vea que puede tener con... Yo lo que no sé es si una vez que se ha traspasado eso a la filascaría europea va a dar marcha atrás. No, el juez creo que ha recurrido al Tribunal Supremo para que lo apoye. Le ha dicho, oye, voy a seguir con la institución por esto. El tema es ok. Está esperando a que le diga, a ver qué pasa. La OCO investiga correos entre Ábalos y Códodo con ofertas inmobiliarias de lujo. Las comunicaciones tuvieron lugar en los meses posteriores a la pandemia, concretamente entre los años 2020-2021. La unidad central operativa, la OCO de la Guardia Civil, está investigando correos electrónicos entre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que fuera su principal asesor, Coldo García. Caso Coldo, en los mensajes que tuvieron lugar en los meses inmediatamente posteriores a la pandemia, comparten varias opciones de compra de chalés de lujo en diferentes puntos turísticos de España. La Guardia Civil ha sospechado desde que comenzó la investigación que Coldo García invirtió el dinero de sus comisiones en operaciones inmobiliarias. Y es que, señores, el puzzle parece que va casando. Al final es tan sencillo y tan complicado como decir, oye, ¿qué propiedades tienes y cómo las has conseguido? Pero bueno, esta es la pregunta también que hay que hacer al señor Zapatero, a Felipe González, o sea, gente que ha estado cobrando como presidente del gobierno 98.000 euros, me parece que es lo que cobran. Ponle que suba 150.000 euros y que sean capaces de tener pisos de lujo, propiedades en Marruecos, por cierto, además, curiosamente, en Marruecos. ¡Qué casualidad! Pero, ¿de dónde sacáis el dinero? O sea, ¿qué capacidad de ahorro tenéis? O sea, es que no lo entiendo. Entonces, desgraciadamente, pues volvemos a lo mismo. Hacienda es implacable con el ciudadano justo y hay determinadas personas que, curiosamente, tienen unas propiedades inmobiliarias espectaculares. El mismo Bono, ¿no? Pues continuamos. La agenda de Coldo revela decenas de reuniones con Bono. Curiosamente. El marido de IZ y Constructores, el asesor de José Luis Ábalos, mató encuentros privados con antiguos altos cargos del PSOE, líderes autonómicos, socialistas y adjudicatarios de contratos del Ministerio de Fomento. Y es que la agenda de este individuo revela que el asesor de cabecera de José Luis Ábalos se reunió en secreto con altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez. Se reunió en secreto con altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez. Lo digo para que no quede ninguna duda. Líderes autonómicos del PSOE, exdirigentes socialistas y directivos de empresas constructoras y la UCO de la Guardia Civil halló el rastro de estas citas en un pendrive con la serigrafía del Ministerio de Fomento en color plata y 16 GB de capacidad. Este código era un fenómeno auténtico. Es increíble con la cantidad de gente que se ha reunido. Era una actividad incesante. Realmente había que haberle dado un premio de productividad porque no paraba. Cambiamos de asunto y casi cuando estamos a punto de llegar al último tramo del programa retomamos un asunto de la cabecera del programa Magdalena Álvarez que son. Ya recuerdan que el Tribunal Constitucional dijo, bueno y además, que da igual. O sea que al final hay que pedir perdón. Bueno, esto según dice la Marilo Montero. Bueno, prevé que el Tribunal Constitucional amparará a Chávez y Griñán y niega que los ERE malversaran 680 millones. El Pleno del Tribunal Constitucional estudiará el próximo 16 de julio los recursos de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chávez contra la sentencia que los condenó a seis años de prisión y nueve de inhabilitación respectivamente. Tras anular la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra y ex consejera y ordenar a la audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia que rebaje su castigo, el Tribunal de Garantías ha configurado su agenda para los dos próximos plenos que quedan antes de agosto en los que prevé abordar los diez recursos restantes de esta causa según informa el TC. En fin. En definitiva, esto significa que la justicia no es independiente y el Tribunal Constitucional que no forma parte del Poder Judicial es el que al final, si hay una sentencia en la que dice que por arte de Virri y Virloque desaparecen 630 millones. 80, 80. Sí, 80. 680 millones. 680 millones siendo responsables miembros del Partido Socialista por arte de Virri y Virloque no son responsables. No, pero no lo estás solviendo. Lo que estás diciendo es la pena excesiva, vuelve usted a ponerle una pena de acuerdo con esto que yo le digo. Y el Tribunal Supremo lo tiene fácil. Es volverlo a analizar, razonarlo y volver a ponerle la misma pena. Porque ya se lo puso una vez. O sea, le está diciendo el Tribunal Supremo, póngale usted una pena más baja porque yo pienso A, B, C y D y el Tribunal Supremo debería analizarlo. Si es que esto ya lo hemos vivido. Si es que la sentencia en firme del Tribunal Supremo, máxima autoridad del Poder Judicial en España, no es el Tribunal Constitucional, es el Supremo sobre ETA, EH, Bildu, en el que dice que formaba parte de la estrategia de ETA, el Tribunal Constitucional dice no se puede ejecutar esta sentencia porque hay determinadas personas que están en Bildu que no forman parte de ETA, no formaban parte de ETA y entonces se les, oye, se acaban con los derechos y dicen, oiga, pero que el control lo sigue manteniendo ETA. Y dicen, oye, que esto queda en suspenso, que no se puede ejecutar. Es decir, un Tribunal Supremo que ha valorado las pruebas puestas por la Guardia Civil, ha visto que son ciertas, ha visto que conforme a la ley, conforme con esas pruebas que se han verificado que son ciertas, necesita esa pena, llega el Tribunal Constitucional que no tiene ninguna competencia, absolutamente ninguna competencia, para valorar pruebas judiciales y te dice que lo que ha hecho el Tribunal Supremo no está bien hecho. Pero vamos a ver, ¿eso qué es? Pero no ha tumbado absolutamente la sentencia, le ha venido a decir, no son ocho años o nueve años, no recuerdo cuánto era la condena de inhabilitación, es menos, póngale usted menos. Pero no ha tumbado totalmente la sentencia. Sí, pero yo creo que estamos perdiendo el foco, que lo que está diciendo Magdalena Álvarez es que está negando que se malversaran los 680 millones. Ahí vamos, ahí vamos. Y como decía Juan de Dios, es que aquí el foco es, bueno, ¿y dónde están esos millones? O sea, ¿quién se los ha llevado? ¿Quién se los ha llevado? Claro, a mí me gustaría que esta mujer dijera, bueno, pues si no están estos millones, primero, ¿dónde están? ¿Y quién es el responsable? Es la coartada de Robin Hood, robo para los pobres, es lo que están diciendo. Se lo he dado a los beneficiarios de los seres, yo no me lo he quedado, estaba haciendo una labor social, es lo que están diciendo increíblemente, es un escándalo auténtico. Pero no se dan cuenta que ellos políticamente se beneficiaban, porque seguían estando en el machito, por lo tanto, eso es malversación. Pero Manuel, si el problema es que estamos... Pero en cualquier caso, perdona, es una malversación, porque tú le estás dando a esa gente por encima de lo que ese subsidio era legítimo, pero es una malversación. Para que te sigan votando... Se lo estás regalando a tus amigos, habría que ver, perdona, pero aquí lo que habría que ver es cuántos de todos esos que han recibido ese bonus, podemos decir, de los seres, forman parte del Partido Socialista. Pero si es que además, lo que estamos viviendo es que el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial en España, le está enmendando la plana al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir eso? Pero que eso ya lo tenemos. ¿Pero qué quiere decir eso? Que se acabó la separación de poderes, que el que controla el Tribunal Constitucional, que es un tribunal elegido por partidos políticos y fundamentalmente PSOE y Partido Popular, de hecho, Conde Pumpido está gracias al Partido Popular, te dice que lo que llega al Poder Judicial, que lo enmiende. Eso es separación de poderes. Se acabó la democracia, señores. Eso es en lo que estamos. Caminito de Venezuela, vamos. Que nos lo llevan advirtiendo mucho tiempo y nos falta un corte de pelo. Una buena noticia, claro, que el verano ya está aquí y hay una pregunta que les tengo que hacer. Si llega el verano, ¿les gustaría perder esos kilos de más? Y si les digo que pueden hacerlo en 48 horas, ¿qué? Miren, si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Nature House les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días, 48 horas, podrán bajar de peso gracias al Pack Express. ¿Qué qué es? Bueno, es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en las mejores condiciones. Y ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. El verano está a la vuelta de la esquina, así que corre rápidamente a quitarte de encima esos kilitos de más. Regresamos enseguida. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Nos vemos este sábado a las 10 de la noche en Distrito TV, que voy a contarlo todo, absolutamente todo lo que no he contado hasta ahora. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y el follón que se ha organizado con el viaje de Milei a España, a Madrid, donde ya saben que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha otorgado una medalla. El gobierno acusa a Milei de dilapidar derechos, pero eso sí, Sánchez se rinde en genuflexión, que le va mucho a Narciso, esto de hincar rodillas a Catar, a los Emiratos de Catar, el último informe de la ONU sobre Catar, en el que participó España, recogía 270 incumplimientos de derechos humanos. Me han dado narices, que diría aquel, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez presume de foto con el primer ministro de Catar de visita a España y un país que hasta la ONU ha señalado por graves incumplimientos de los derechos humanos y al que incluso el actual Ejecutivo Socialista pidió por escrito y sin éxito que aboliese la pena de muerte y la lapidación como castigo a las mujeres, mientras Moncloa critica la llegada a Madrid del presidente de Argentina, Javier Milei, que ha sido hoy condecorado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según, bueno, pues ha señalado la vicepresidenta Yolanda Díaz, sí, sí, la que se fundía en un abrazo pasional con Borja Semper, que estaban ahí los dos en rollo pasón turca. Bueno, pues la señora, la abrazadora de Borja Semper dice que Milei de la pida derechos. ¿Qué decimos a esta circunstancia? Porque como vivimos en la paranoia constante. Yo creo que lo que le molesta es que Milei le habla del modelo Maduro que está aplicando Sánchez en España. Claro, la verdad molesta. Y eso les pone muy enfadados. Y no se dan cuenta, además, que están haciendo un feo increíble a un jefe de Estado. Porque hoy también ha salido a la prensa que quería entrevistarse con el rey. Podía el rey haberlo recibido en audiencia privada. Y puede ser que también lo han vetado porque han llegado a decir que la política exterior la fija el jefe de gobierno y que primero hay que ver al jefe de gobierno y luego al rey. Pero vamos a ver, una audiencia privada de un jefe de Estado no la puede tener el rey. Es increíble. O sea, lo tiene totalmente bloqueado. Hombre, después de lo que nos ha contado Albert Castellón sobre la situación que vive el rey, que también se las traga dobladas, ¿todo hay que decirlo? Yo creo que es que es la política o la ideologización de absolutamente todo. Entonces, Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de vergüenza. No busca el bien común de los españoles. No piensa en las consecuencias que tienen sus actos hacia el resto de españoles. Él, única de sucesivamente piensa en cómo mantenerse en el gobierno y cómo eliminar a la disidencia. Entonces, mi ley, hoy por hoy, nos guste o no, es un referente de un cambio de gobierno, de una política socialista, comunista y corrupta, como era la de los Kirchner, a una evolución que, bueno, veremos hacia dónde va. Pero es un cambio absoluto, posible, que se ha dado en un país hermano, como es el argentino. Entonces, él dice, no, no, yo no quiero tener ningún tipo de relación con alguien que es capaz de hacer eso, que sale de todo el tema este de Puebla, del contubernio este de poblano que hay, que no es comunista, que precisamente critica el comunismo, que es lo que yo intento implantar aquí en España. Entonces, es la ideologización y el uso de todas las instituciones y de toda la política de Estado para su propio beneficio. Entonces, pues es normal, es una persona completamente ideologizada y no va a pensar para nada en que al español eso le pueda perjudicar. Y si le perjudica al español y le beneficia a él, le da igual, pues lo hará, le da igual qué es lo que está haciendo, le da igual el español. Es contrasentido, que es increíble, porque este hombre ha ganado con mayoría absoluta en su país. O sea, es un hombre que le ha elegido el pueblo argentino, aunque ha tenido una mayoría muy importante y que, por lo tanto, hay que respetar lo que han votado los argentinos. A Hitler también le eligieron democráticamente. No estoy estableciendo paralelismos de ninguna de las mareas. Pero, por ejemplo, aquí se está cuestionando elecciones, partidos legales que salen y se le da un estigma, por ejemplo, a Vox. Dice, con Vox nada, pero vamos a ver, le han votado a los españoles. Tienen un electorado. El tema de Víctor ahora, cuando ha salido en la elección europea, lo han votado a 800.000 personas. ¿Cómo va a despreciar a 800.000 españoles que han votado a una determinada persona para que sea diputado en el Parlamento europeo? Eso hay que respetarlo. Lo que dice es la democracia. Son antidemocráticos y se les cae la boca de defender a la democracia. Señores, la democracia es con todas las consecuencias. Si lo ha votado el pueblo, hay que aceptarlo. Y luego veremos si se aporta o no se aporta también. Yo creo que hay una confusión deliberada por parte de la izquierda filosófica. Tiene que hacer creer que derechos es igual a libertad. Y más derechos es más Estado y es menos libertad. Realmente, ellos confunden la igualdad con la justicia, cosa que no son sinónimos. Y al estar hablando de prometerle a la gente más y más derechos, eso es a costa de hacer un Estado cada vez más grande y reprimiendo la libertad individual. Y ahí es donde entra mi ley. Mi ley lo que dice es a más libertad, más justicia. Más justicia porque una persona se gana lo que va a recibir en este mundo y no la manera en la que conciben la economía y por ende la justicia a la izquierda que es más intromisión del Estado, menos papel del ser humano. Recuperando el foco informativo en la visita de mi ley a España, a la capital de España, a Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso le ha condecorado, vamos a ver un vídeo y también dejo una reflexión en el aire. ¿El Partido Popular apoya? ¿Se escaramuza? Porque yo tampoco he visto un apoyo muy abierto. A mí me parece que están un poco fonambulistas con este asunto. Vamos a verlo. Presidente, esta tarde centenares de argentinos, los has visto fuera, están siguiéndote en sus casas o en esta plaza, en la Puerta del Sol, el kilómetro cero de todas las carreteras de España, con la ilusión de tenerte cerca después de largos años viviendo fuera de su tierra. Has heredado una situación económica extrema, con la mitad de tu población sumida en la pobreza, con una inflación que supera el 200% y con serias dificultades hasta para pagar los salarios de los médicos y de los maestros. Estás encarando con firmeza y con coraje unas medidas que suenan aire fresco en todo el continente americano, pero también en Europa. Bancos españoles hoy mismo han respaldado tus decisiones porque están reduciendo la inflación, que es el verdadero impuesto a la clase media y a las vulnerables y porque los precios en Argentina empiezan a contenerse. Hoy la Argentina está en el mapa internacional, como no se veía desde hace años. En estas imágenes resumimos la jornada y que ve lo que le gusta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, los escotes palabras de honor. También le queda bastante bien. Comentario de mujeres. Inevitable, ¿verdad? Bueno, en esto hemos resumido el viaje que parece ser que se ha realizado todo con normalidad. Mi pregunta sobre el PP. ¿Había apoyo o han estado sobre la cuerda? Hay dos PPs, evidentemente. Ayuso está, bueno, no hay que exagerar, pero es un poco más políticamente incorrecta y hay otro PP, socialdemócrata, que seguramente las medidas de mi ley no las aprobarían. Entonces, en cuanto a la moral, pues ya hemos visto las declaraciones de Ayuso sobre el derecho a abortar de las menores, pero en cuanto a economía sí que hay dos, bueno, hay un PP más liberal, menos intervencionista del Estado y hay otro que, bueno, pues es un PP socialdemócrata. Y con respecto a mi ley, pues se evidencian esas dos maneras de entender la economía. Y bueno, pues para los liberales del PP, pues mi ley es un ejemplo de lo que hay que hacer con el Estado, que es recortarlo. Bueno, es que yo pienso que el amigo se ha hecho lo que tiene un monopólio de la verdad, es lo que quiere. No admite crítica. Que le salga un líder extranjero que lo critique, lo pone a los nervios. Y tiene que aceptar de que no tiene el monopólio de la verdad. Perfil dictador. De que nos extrañamos, ¿no? Es el comienzo de la dictadura, el monopolio de la verdad. En fin, vamos a dar paso a un clásico de este programa y además que a todos ustedes les embelesa. Es don Roberto Centeno, que nos va a ayudar a cerrar el programa casi como lo habríamos, sabríamos con Cataluña, en este caso con la indignidad, ¿verdad?, de amnistiar el dinero de los españoles que se gastan una panda golfos para intentar terminar con España. Y ahora hablamos de la deuda. Cataluña urge la condonación de la deuda. Tiene que devolver 4.150 millones Hacienda en septiembre. Así que dice, deprisita, deprisita, que esto no es una excursión. Don Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. Bienvenido. Impresionante, impresionante hoy, como siempre, Ayuso, con mi ley. Y avergonzante el comportamiento del señor Feijóo y la chusma de Genoa. Pero bueno, vamos adelante con el tema catalán, porque las cifras, fíjate, porque yo es un tema que sigo mucho y por lo tanto lo tengo bastante en mente o digamos que lo conozco, pero cuando hoy, para repasar un poco lo que tenía que contaros, me he quedado absolutamente alucinado cómo se van a quedar ustedes. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Bueno, es simplemente cosas que yo ni siquiera conocía. Y digo ni siquiera porque sí me ocupo del tema, no es que sea un tema que me traiga sin cuidado. Bien, primero, España es uno de los líderes mundiales de deuda. El incremento de deuda por parte del gobierno español ha sido en el año móvil, entre el primer trimestre del año 23 y el primer trimestre del año 24, nada más y nada menos el incremento de 77.663, con lo que superamos ampliamente el 1,6 billones de euros. Pero, ay, amigos, es que en el primer trimestre del año, según el Banco de España, la cifra es alucinante. Nos hemos endeudado, vamos, nos han endeudado esta panda de golfos maleantes, traidores y ladrones en 39.000 millones. Entonces, ¿saben ustedes qué significa eso elevado a la tasa anual? Es decir, multiplicado por cuatro. Que si el año pasado nos hemos endeudado los 12 meses hasta el primer trimestre, es decir, hasta enero, febrero, hasta final de marzo, en 77.000 millones, de seguir a este ritmo, y vamos a seguir a este ritmo, porque ya ven lo que están pidiendo los catalanes, nos vamos a endeudar en 157.000 millones. ¿De dónde, narices, va a sacar el dinero este tío? Bien, pero vamos a Cataluña. Miren, Cataluña es, lo saben hasta los niños de primaria, de las comunidades autónomas la que tiene la mayor deuda, 87.000 millones en números redondos, un poco más. Per cápita, 10.700 millones. Si lo comparamos con Madrid, estoy hablando de, a final del primer trimestre del año 24, que es hasta donde ha dado las cifras el Banco de España. Madrid, 38.000 frente a 87.000. Pero fíjense ustedes, por las poblaciones son un poco diferentes. Cataluña tiene un poco más de población que la Comunidad de Madrid. Entonces, para eso vamos a la deuda per cápita. Cataluña, 10.720 euros de deuda per cápita. Y Madrid, la mitad, menos de la mitad, 5.123. Pero esto sí que me ha dejado, y supongo que les dejará a ustedes como me ha dejado a mí, con los pelos como escarpia, porque francamente yo no lo sabía. La deuda con el Estado, porque claro, esta es la deuda que han contraído las comunidades autónomas, que la han contraído con el Estado, la han contraído con bancos que le han prestado, o algún despistado que pasaba por ahí que les ha comprado algo de deuda. La deuda con el Estado de Cataluña es de 74.087 millones de euros. Es decir, prácticamente toda la deuda de Cataluña es con el Estado, porque nadie le ha prestado un euro en Cataluña desde hace ya un montón de años. Y saben ustedes, y esto es alucinante, ¿cuál es la deuda de la Comunidad de Madrid con el Estado? Adivínelo usted, doña María José. Pues la verdad es que soy malísima con los números, mis peripecias personales son para escribir un libro, no tengo ni la más remota idea, don Roberto. Bueno, pues yo se lo digo, y a todos los demás que nos están escuchando. Cero, cero. Es decir, Cataluña se ha endeudado con el Estado en 74.000 millones de euros y la Comunidad de Madrid en cero. ¡Qué bárbaro! Es alucinante. Lo es. Alucinante lo que esta gentuza está robando, porque claro, nadie les presta dinero desde hace ya un montón de años, y entonces todo se lo ha tenido que pedir al Estado. Y ahora dicen estos canallas, estos ladrones, que no lo quieren devolver. Y otro tema también inaudito. Ellos hablan siempre del déficit fiscal, de que si tal y que si cual. Y de lo que no hablan nunca, nunca, y que lo acabo de ver en los análisis que ha publicado recientemente con vivencia cívica catalana, el superávit comercial que Cataluña tiene con el resto de España, no hay ninguna región en ningún país del mundo conocido que tenga este superávit con el resto del país. Es decir, por poner, no sé, California o Texas, no tienen ni de lejos con el resto de Estados Unidos esta diferencia. Bueno, ¿saben ustedes cuál es el superávit comercial del año pasado? 21.000 millones de euros, 21.000 millones de euros, 30 veces mayor que lo que ellos llaman déficit fiscal. Tremendo. Don Roberto, tenemos que ir terminando porque se nos termina el programa. Pues yo les digo una cosa, señoras y señores. ¿Cómo es esto posible? Pues la culpa la tienen ustedes, que me están escuchando. Porque en Cataluña, desde hace ya bastante tiempo, hay un boicot institucional de la Generalitat para que no se compren productos de otras regiones españolas. Es lo que llaman comprar productos de proximidad, el compreo y el no compreo. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes, queridos amigos? Dejen de una santa vez, porque esto es una barbaridad. Nos roban 74.000 millones, que es lo que han pedido al Estado y ahora no quieren devolver. Y, además, nos roban 21.000 millones en un superávit comercial que no existe en el mundo. Pues, hombre, señoras y señores, no se quejen ustedes y cuando vayan al supermercado, miren dónde están fabricados los productos. Y no se les ocurra comprar productos que estén fabricados en Cataluña. Y menos todavía las que están fabricados por enemigos declarados de España, como el Colacao y todos sus productos. Compran ustedes Nesquí o lo que les dé la gana. Don Roberto, le quiero desear un maravilloso fin de semana y agradecerle, como siempre, su participación en el programa y su broche de oro. Un abrazo enorme, don Roberto Centeno. Otro para ti y para todos vosotros. Muchísimas gracias. Así nos vamos. Juan de Dios de Avila, muchas gracias. A todos. Muchísimas gracias, Rafa Pal. Gracias, Manuel Bernaldez, por acompañarnos hoy. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Antes de despedirme, tengo un mensaje. No es un mensaje político, es un mensaje para todas aquellas personas que sufran de artritis en las manos. Para ellos y también para familiares, para amigos, para cualquier persona que tengan cerca y sufran de esta patología tan inhabilitante. Miren, existen varios tratamientos para la artrosis de manos, ya lo saben, analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia. Pero es que ahora, ahora surge otro muy eficaz y muchísimo más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración, calor, reducen el dolor y la incapacidad funcional. En 20 minutos, ¿eh? Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil. Se ponen los guantes, aprietan el botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento. Mientras usted descansa o, qué sé yo, puede realizar una actividad, hombre, siempre que sea ligera. Se venden, además, con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech, de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Teléfono 900-730-122. Llama y consíguelos, además, con un tensiómetro gratis. Señoras, señores, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Que disfruten del fin de semana y pónganse las pilas. Porque el lunes regresa Jesús Ángel Rojo y no saben ustedes la semana que tiene montada. No se lo pierdan. Buenas noches. Gracias por ver el video.